El león Es el único felino que vive en manada, las cuales están compuestas hasta por tres machos y una docena de hembras y sus crías. Su dieta es carnívora, generalmente compuesta por grandes mamíferos como los ñus, las cebras, los búfalos, antílopes, entre otros. Todas las leonas de la manada están emparentadas, ya que a medida que van creciendo, permanecen juntas apoyándose unas a otras. Los machos jóvenes tarde o temprano abandonarán la manada, ya sea por voluntad propia o porque han sido expulsados y formarán un nuevo grupo familiar. También cabe mencionar que las hembras son las encargadas de la alimentación de la manada, dirigiendo y ejecutando la cacería, mientras los leones cuidan al resto de la familia. Y nuestra siguiente criatura tiene gran parecido a estos increíbles animales. Cuando los europeos se establecieron definitivamente en el continente africano, a menudo escuchaban historias de los locales, específicamente en Kenia, donde los recién llegados europeos escucharon historias de leones de aspecto inusual y se decía que vivían a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y en bosques densos. Tenían la constitución de un león, pero eran de menor tamaño, con piel moteada, sobre todo cerca del abdomen y las patas. Los machos aparentemente carecían de melena o solía ser muy escasa. El primer europeo en comprobar la existencia de estos extraños leones fue el cazador Major Foran, quien en 1906 disparó a un león y a una leona de coloración inusual. Su pelaje tenía manchas claramente visibles en las piernas, el abdomen y los costados, y parecían tener un tamaño menor a los leones habituales. Algunos años después, el cazador Hamilton Snowball le disparó un gran felino que no pudo reconocer. Snowball pensó que se trataba de un leopardo con una coloración inusual. El guía que lo acompañaba le dijo que ese animal era tan diferente de un leopardo como lo es un marossi de un león. Así Hamilton fue el primer europeo en escuchar ese nombre. Después de esto, escuchó atentamente los relatos de los nativos, aprendiendo que los marossi son leones con patrones de coloración parecidas a las de los leopardos, y estos leones atípicos habitan en los bosques de las montañas. En 1923, Hamilton viajaría a las montañas para ver con sus propios ojos a los marossi. En la década de 1930, a medida que los británicos exploraban Kenia, hubo más reportes y avistamientos de los marossi. Los que se aventuraban a las montañas hablaban de leones enanos de piel moteada. En 1931, un granjero llamado Michael Tren mató a dos leones en las montañas de Avedere, los cuales tenían todas las características de un marossi. El granjero guardó las pieles como trofeo, y esto llamó la atención de un oficial de conservación de vida silvestre de Kenia, quien llevó las pieles a Nairobi para examinarlas. Allí se reunió con un equipo de especialistas, que determinó que las pieles pertenecían a leones de tres años de edad. Si bien es cierto que los leones tienen manchas, estas se encuentran en ejemplares jóvenes, y nunca son tan abundantes y claras. De esta manera, el marossi dejó de ser un animal legendario, obteniendo la prueba de su existencia. Una exploración encabezada por el viajero, Kenneth Dower, resultó ser la prueba definitiva de la existencia del marossi. Tras observar las pieles de los animales que mató Trent, decidió capturar o matar por sí mismo más de estos animales. Dower se dirigió a las montañas, y a una altura mayor, a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, logró cazar un marossi llevándose la piel y el cráneo, aparte de obtener mucha información valiosa sobre el animal por parte de los nativos. Bernal Hubelmans postuló en 1955 a ser del marossi una especie aparte, a la que incluso denominó Leomaculatus, argumentando que el marossi era mucho más pequeño y tenía un entorno de vida completamente diferente, afirmando que todas las poblaciones de leones conocidas viven en las selvas y sabanas y nunca se habían encontrado leones a tal altitud en lo profundo de los bosques. Aunque actualmente el marossi está clasificado como una subespecie de león y su nombre científico es Pantera Leomaculatus. En su momento muchos afirmaban que el marossi se originó entre la cruza de un león y un leopardo. Tales híbridos existen y son llamados Lippards o Leopons. Dichos animales solían cruzarse con fines experimentales y también con fines de entretenimiento, ya que los Lippards y Leopons solían encontrarse en circos. Los híbridos obtenidos por tales cruzas suelen ser fértiles, por lo que sería posible una población salvaje de leones leopardos. Aunque esta hipótesis se vio obstaculizada, ya que nunca se han observado leones leopardos en la naturaleza, puesto que los leones y los leopardos son enemigos naturales y llevan un estilo de vida completamente diferente. Además ambos animales se encuentran en zonas relativamente bajas y si la cruza llegara a darse, el animal probablemente habitaría la misma zona. Otra teoría sobre los leones moteados está relacionada directamente con la actividad humana. A medida que se desarrolla el pastoreo, entre las tribus que habitan las llanuras de Kenia, los depredadores fueron exterminados cada vez más y es posible que un grupo de leones se haya separado de los demás encontrando un refugio seguro en las montañas, adaptándose con el tiempo a la vida en los bosques de montaña y a la temperatura. Las características adaptativas serían dimensiones corporales más pequeñas para adaptarse mejor a los terrenos irregulares. Por otra parte, las manchas facilitarían un mejor camuflaje entre la maleza. El Marossi finalmente fue reconocido por la ciencia, pero nunca se investigó a fondo. Probablemente este animal ya se haya extinguido o haya sido exterminado, puesto que no se ha visto desde finales de la década de 1930. Sin embargo, sigue siendo el ejemplo perfecto de que si bien las historias de los nativos y cazadores pueden ser un tanto exageradas, no deben ser ignoradas por completo. Y recuerden que el misterio nos aguarda al anochecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.